Estamos bajo las directivas expresas del doctor Boreal, que nos ordenó hacer un relevamiento en la zona, vecino por vecino, con respecto a ver si algún vecino pudo haber visto alguna situación o a la menor que estamos buscando, y también cámaras de filmación que puedan llegar a tener las casas particulares o comercios. Muy bien. Rubén, ¿qué zona es la que está involucrada en este rastrillaje? Estamos rastrillando o relevando la zona desde la casa de la menor hacia la escuela y... ¿En Marzorati? Marzorati al 1600, sí. Y bueno, en esa zona y después de lo que es de Actis hasta lo que es Falucho y desde colectora hacia adentro tres cuadras. Y lo mismo vamos a hacer con respecto a los comercios y a los vecinos que estén de la colectora, pugliese para el otro lado una cuadra. ¿Y este es el primer rastrillaje o sondeo que se hace en la zona o se hizo uno en primera instancia y ahora se están recabando nuevos datos? No, no. En primera instancia se hizo, fue lo primero que se hizo consultar a los vecinos a ver si podíamos obtener algún dato con respecto a la ubicación de la menor o alguna circunstancia que nos dé pie para seguir con la investigación, ¿verdad? Bien. Se hablaba de la posibilidad de hacer un rastrillaje también con alguna otra fuerza de policía o con perros, ¿eso no va a ser así? Por el momento no, por el momento no, porque consultamos y estamos esperando directivas. ¿Qué cantidad de operativos de policías hay en la búsqueda? Ahora somos aproximadamente un número de 30 efectivos. ¿Y durante la mañana también se hicieron operativos de este tipo? Sí, en otros sectores de la ciudad respecto a lo que se está investigando en la causa. ¿Se puede adelantar algo, digamos, hacia dónde tiende la investigación, algún tipo de dato, como para tener una idea, digamos, de si la menor puede estar bien o no, o si sigue en Tandil? Esto es netamente investigativo. No tengo ordenado publicar por el momento nada de lo que ustedes ya sepan.